El hacha Stormbreaker y el martillo Mjolnir ya están rompiendo la taquilla en todo el mundo. Por ello, es un excelente momento para contarte algunos secretitos detrás de las cámaras de Thor, Amor y Trueno. Una superproducción de los estudios Marvel, repleta de acción, humor y buena música. ¿Tienes suerte? Amor y Trueno. Ya debes saber que en esta cinta, luego de buscar su paz interior junto a los guardianes de la galaxia, Thor necesitará la ayuda de Valkyria, Korf y su ex novia Jane Foster, ahora convertida en la super heroína Mighty Thor, para luchar contra el villano Gorr, quien quiere acabar con todos los dioses. Todos los dioses morirán. Pero lo que quizás no sepas es que para poder llevar a la pantalla grande esta alucinante aventura espacial de una escala enorme, incluso para los estándares de Marvel, se requirió de un presupuesto digno de un dios. 250 millones de dólares, cifra que coloca esta cinta entre las producciones más caras del UCM y entre las 20 películas más costosas de toda la historia. Por segunda vez, un film de Thor ha sido dirigido por el imaginativo realizador neozelandés Taika Waititi, quien esta vez también es el autor de la historia de la película. Además de darle vida otra vez a Kor, el gran amigo de Thor, gracias a la tecnología de captura de movimiento, y al igual que en Thor Ragnarok, Waititi le ha transmitido a esta película toda su locura, sentido del humor, extravagancia, vitalidad y creatividad, para un resultado tan único como emocionante y divertido de principio a fin. Filmada casi íntegramente en parajes y estudios de Australia, el país del protagonista, esta ambiciosa cinta requirió la construcción de enormes sets dentro de Fox Studios en Sydney, como el de Nuevo Asgard. Asimismo, la célebre compañía de efectos especiales Industrial Light & Magic proporcionó nuevamente la tecnología que ha revolucionado las grandes producciones de la actualidad. Las paredes virtuales Stagecraft, que simulan grandes y muy realistas escenarios en tiempo real. Y tiempo fue justamente lo que necesitó el consagrado Christian Bale para convertirse en gore. Al comienzo de cada día de rodaje, el actor debió pasar cuatro horas sentado en la silla de maquillaje para transformarse en el siniestro villano y el resultado fue tan bueno que los niños actores del elenco salían corriendo y gritando ante su presencia en el set. Una mención aparte merece el entrenamiento al que los dos Thor, que vemos en esta película, tuvieron que someterse en su afán de lucir realmente como dioses. Chris Hemsworth suele lucir una trabajada musculatura para este y otros personajes, pero en esta, su octava vez interpretando al dios nórdico, llevó su físico a otro nivel, llegando a pesar 105 kilos para el papel. Lo que quiere decir que el superhéroe aquí se ve más grande y pesado que nunca antes. Tal perfeccionamiento de su cuerpo requirió no solo de rutinas muy intensas de ejercicio, sino también que Hemsworth comiera al menos ocho veces al día durante el íntegro de la filmación, solo para mantener toda la masa muscular adquirida. Y ni qué decir de Mithy Thor, o sea Natalie Portman, quien desde diez meses antes de la filmación y durante todo el rodaje, consumió muchos batidos de proteínas y fue sometida a exigentes rutinas de pesas en el gimnasio para conseguir esos definidos brazos de los que tanto se ha hablado. Además, la pequeña actriz de un metro sesenta tenía que lucir treinta centímetros más alta y para lograr esto no se usó ninguna sofisticada tecnología. Simplemente se colocaba una plataforma bajo los pies de Portman para que ella camine sobre ésta. Así que, si aún no lo has visto, no dejes pasar el vigésimo noveno largometraje del universo cinematográfico de Marvel y la cuarta película protagonizada por el inconfundible Thor de Chris Hemsworth, un dios que quizás no tenga un plan maestro, pero vaya que está consiguiendo ser venerado por todos sus seguidores.